Si tienes un e-commerce seguro que te interesa lo que vamos a hablar del día de hoy, ¿cómo puedes cobrar con DataFacts dentro de tu sitio web? Pues lo vemos con el creador, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 457. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, como sabemos, ya sabemos de qué trata, ¿no es cierto? Cuando un negocio o cuando una persona se apasiona, ¿no es cierto? Quiere lanzar algo nuevo, crea algo, lanza un nuevo producto, un nuevo servicio, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y que claro, a través de mucha constancia, perseverancia, planificación estratégica, tiempo, inversión, bueno, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De esto se trata, ya saben, este video podcast también que buscamos apoyar, empoderar con contenido de calidad, con noticias de interés que muy seguramente les va a interesar lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas, ¡ay, atención en Ecuador! Sé que también en Colombia, pero aquellas personas que están aquí, que tienen su e-commerce, que tienen su tienda online, ¿no es cierto? Y que han tenido problemas de pronto con pasarelas de pago. Y ahora, una gran noticia, pueden implementarla con el DataFast, el gran DataFast que conocemos en los puntos físicos tradicionales, ¿no es cierto? Ahora implementado en su web. ¡Wow! ¡Qué sensacional! Y esto nos va, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy con el creador, que ya le vamos a dar el paso, pero claro, también invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder, ustedes ya saben, revisar más de 18 cursos que tenemos ya en la plataforma, y en especial, que justamente va alineando con lo que vamos a hablar el día de hoy, es invitarles a que vean el curso de cómo crear tu tienda online con WooCommerce, muy práctico a lo largo de 10 videotutoriales, ustedes van a ir desde la configuración del plugin hasta configurar los productos o los servicios, o ya sean físicos o virtuales, que los pueden configurar ahí, así que realmente echarle un vistazo que está estupendo. Este y muchos más lo pueden encontrar dentro de la plataforma. Y ahora sí, vamos a lo medular de la entrevista de hoy. Hola, mi querido Pablo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida por segunda ocasión en el podcast. ¿Qué tal? Sí, nuevamente para hablar de plugins. Para hablar de plugins. Gracias, mi querido Pablo, por darte este espacio y compartir con mi audiencia sobre esto que cuando me enteré, digo, wow, tienes que venir a compartir. Ya saben, Pablo nos acompañó en otra ocasión ya en el podcast comentando, él es un desarrollador. Y pues ahora, pues ahora cuéntanos, tienes toda la palabra para que nos compartas qué es lo que has creado, quién se va a ver beneficiado, y también un poquito el recorrido, ¿no? Que esas experiencias justamente de crear algo nuevo. Bueno, gracias Katia. Un saludo a toda la comunidad. Te cuento, esto de la pasarela de pagos es un sueño que tenemos los emprendedores en internet desde hace un montón de tiempo. Es sumamente difícil tener una pasarela, sobre todo porque los bancos normalmente te piden un montón de cosas, es un proceso bastante burocrático, no te sirve con todas. Normalmente uno quiere hacer pagos diferidos para cosas grandes, un curso, o algo que tú sepas que se necesita hacer en pagos, y siempre se complicaba. Poco a poco ha ido desarrollándose, ya tenemos unos gratuitos, casi todos desarrollados. ¿Cómo te explico? Yo como desarrollador de WordPress, siempre que hago los plugins, intento que sean muy bien hechos para WordPress. Pero los desarrolladores de las pasarelas de pagos, hacen plugins que funcionen en WordPress, que no es lo mismo que estén bien hechos para WordPress. Diseñados para WordPress. Entonces, resulta que cuando yo hablo del plugin, descubro que está hecho para cualquier otra cosa, y le meten cinco funciones que hacen que funcione en WordPress. O sea, le adaptan como tal. Son adaptaciones al final del día. Entonces, este plugin yo lo hice desde cero, solo para funcionar en WordPress, adaptado a WordPress. Y era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, porque DataFast es la pasarela de pagos que todo el mundo conoce. O sea, aquí en Ecuador, o es DataFast o es MediaNet. Básicamente, esas dos son las que sabes de todo el mundo. O lo que todo el mundo conoce aquí. Y DataFast finalmente se abrieron. Ya tenían una conexión web, pero el problema era que antes te exigían que compres su POS. Entonces, tú tenías una maquinita que no usabas como emprendedor digital, que la tenías ahí botada, haciendo nada. Y yo me he peleado con él muchas veces, del yo no quiero comprarme su máquina. No le voy a pagar 112 dólares por una caja que voy a tener guardada, sin usar, porque yo vendo servicios digitales. Yo no vendo físicos. Y ellos, no, no, no. Y aunque vendiera físicos, yo no tengo una oficina. La gente no viene aquí. Yo no necesito el POS. No lo quiero. Es por la web. Mi negocio virtual. Y tengo mi web. Y ahí es donde están subidos, colgados los productos, los servicios, sean físicos o digitales. Y yo quiero que la gente entre a mi web. Entonces, ¿para qué voy a tener el aparato físico ese? Sí. Y así me peleé algunas veces. Me decían, no, lo que pasa es que tú sabes, la súper de compañías, la de bancos, del cielo, no sé. Pero con la pandemia, yo les llegué a decir alguna vez, oiga, cóbrenme, no me importa, en serio. Yo les pago la conexión, pero no quiero un aparato que no voy a usar. ¿Cuánto cuesta el aparato al mes? 12 mensuales. Yo le cobro. Los 12 mensuales yo le doy, pero no quiero el aparato. Finalmente, la pandemia creo que les hizo repensar las cosas. A todo el mundo, ¿no? Producto que se llama DataWeb, o le reformularon. Y ahora yo solo puedo aplicar y decir, oiga, necesito DataWeb. Claro, mándeme su RUC. Yo veo quién es usted. Si no tienes RUC, ni te metes. Ah, usted tiene RUC, ¿ok? Lléneme estos formularios. Yo le reviso quién es usted. Y en base a eso, te dan un valor. Pero mal te puedo decir cuánto cuesta. Yo sé cuánto le costó a mí y sé cuánto le costó a otro cliente. Pero cada caso... Por favor, ¿sabes qué? O sea, entiendo que ellos tendrán un rango y dependerá del producto. O sea, incluso de la facturación. Pero más o menos tú que estás ahí, orientanos, porque justo tengo unas preguntas, porque yo estaba hablando recién nomás con Diners. Y ellos han habilitado una flexibilización que me llamó muchísimo la atención y lo están conectando a través de Pay y... Place to Pay. Place to Pay, exactamente. Place to Pay. Exacto. Hace tres años yo también quise firmar. Es más, yo hace tres años con Place to Pay dije, firmemos un acuerdo. Yo tengo un acuerdo con los distribuidores para yo ir e implementar en kienditas y cosas así. No quisieron. No, no pasó. Me dijeron, sí, sí, ya salimos de este mes y sigo esperando. ¿Qué pasó? Place to Pay te ayuda mucho si es que eres super maxi, si es que eres... No, es como un dato. Si eres un gran facturador, te ponen a toda su contingente ahí porque les interesa. Pero si vas a vender 100 dólares al mes, no te regresan a llevar. Me pasó a mí. O sea, si vas a vender poquito, si estás iniciando en Place to Pay, sí, ahí está el plugin, sí, ahí se instala, pero pongas a hacer fila para que podamos hacerlo. Entonces, si tienes un contingente grande, funciona. Y así pasa con muchas pasarelas de pago. Kushki también es otra pasarela de pagos que es bastante más accesible. Casi que tú puedes instalarte Kushki sin contactar con nadie. Tú tienes el plugin ahí, listo, trabajando, pero no tienes códigos. Yo quise también afiliarme a Kushki. ¿A qué te refieres con códigos? Usted, Kevin, normalmente tienes que lograr que un banco acepte cobrarte la tarjeta de crédito. O sea, esto es, los bancos son los establecimientos que reciben el dinero y luego te lo pagan a ti. Para eso tú tienes que afiliarte como establecimiento a un banco. Cada pasarela de pagos tiene sus convenios con los bancos para permitirte afiliarte más fácil. Entonces, Kushki tiene como banco al Banco Internacional. Entonces, ellos te hacen el papeleo para que Banco Internacional te acepte como establecimiento. A mí no me aceptaron porque, ¿qué vende usted? Ah, yo vendo servicios en Internet. ¿Y cuánto factura? Menos de mil dólares al mes. Es más, 500 dólares al mes. Chao. Nunca más me respondieron. Entonces, con Kushki no pude afiliarme porque Banco Internacional no me aceptó. Ah, ok. me quise afiliar con Payphone. Payphone es súper fácil. Payphone sí, ese mismo rato te suscribes, te afilias, te bajas tu aplicación. Ellos sí tienen un plugin bien desarrollado para la web, para WooCommerce. Se demoraron un poco en aceptarme en ProduBanco que es el banco que aceptan ellos. Pero, ok. Con Payphone sirves. Chévere. Con Payphone puedes tener pasarela de pagos. Pero el problema es que para cobrar quien me paga necesita tener Payphone. Entonces, quien me paga no tiene Payphone, yo tengo que educarle a la persona para que use Payphone. Oiga, ¿sabe qué? Esta cosa funciona así. Tuve un cliente que instalamos Payphone y luego no le pagaba a nadie porque nadie sabía que era Payphone. Entonces, si quieres tener Payphone, dale, porque ellos te permiten cobrar diferidos con ProduBanco. Ok. El otro es Payments. Payments también ya se metió un poco con Diners, ya se metió con Banco del Pacífico. Son de alguna forma los que tienen como más bancos bajo el paraguas y los costos no son tampoco muy altos. Pero tengo un cliente que justo en esta pandemia les estuvo siguiendo para ver si es que le contestaban, para ver si le podían abrir el local, si le dejaban abrir el negocio para hacer establecimiento y todo lo demás y dice que no le contesta a nadie. Entonces, el problema es si tú eres muy chiquito, no te hacen mucho caso las pasarelas de pago o tienes que esperar bastante. Y un truco que he aprendido con el tiempo con las pasarelas de pago es que no sirve una para todos. O sea, no es como la pasarela única con la que con una sola lo logras todo. Ya. Las pasarelas de pago. Llevándolo, perdón que te corté, llevándole al tema físico, claro, con DataFast, los negocios, que en algún momento yo también tuve mi negocio físico, contactas DataFast y es como que automáticamente se te abren todas las líneas puedes recibir tarjetas de todos los bancos acá en el Ecuador. Diners, Pichincha, bueno, Banco de Guayaquil entiendo que sí, sí entra, Banco de Pacífico con algunas concesiones. Entonces, eso era como lo máximo para un establecimiento físico hacer por DataFast. Ahora entiendo yo que con esto que DataFast ha implementado el DataWeb, ¿se puede acceder a esas mismas funcionalidades que daba DataFast a nivel físico en la web? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, es correcto. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Cada pasarela de pagos tiene como un banco asociado. Ya. ¿Qué significa esto de tener un banco asociado? Todas te prometen cobrar con Visa y con Mastercard corriente. Ajá. Todo el mundo lo hace. Pero Ecuador tiene una particularidad que no pasa en el resto del mundo, que solo se replica también en Colombia y es el pago por partes. El diferido. El diferido. El concepto de diferido es algo muy propio de Ecuador. Mi mujer que es venezolana cuando le conté eso dijo, no entiendo. No te creo. ¿Qué es el diferido? No entiendo. Para ellos no existe, para todo el resto del mundo, si tú en cualquier otro lugar del mundo intentas cobrar diferido, no existe ese concepto. Pero eso no te lo puedo creer, o sea, es nuevo para mí. Y cuando la gente, tú vas afuera y compras, claro, tú haces la compra, ¿qué? ¿Te lo hacen en corriente y tú después tienes que ir al banco personalmente y decir, difiérame? Correcto. Ah, ok. Cuando yo quiero comprar algo grande, digamos más de mil dólares grande, pero sí, para muchas personas, oye, 300 dólares si le puedo diferir en tres pagos de 100, genial. Claro. No, así no funcionan los bancos en el extranjero. Fuera de nuestras cuatro paredes en el Ecuador y como te digo, hasta Colombia, no existe el concepto de diferidos. Ok, qué interesante. Entonces, cuando tú quieres ofrecer diferidos, es en donde se une el cielo y la tierra. Si tú quieres cobrar con crédito corriente, cualquier pasarela de pagos sirve cualquier, la que tú quieras, Kuski, DataFast, Pay, la que sea, te cobra corriente. Y todas las pasarelas de pagos te cobran con Visa y con Mastercard corriente. Si tú quieres vender un producto un poquito más especial a un mercado un poquito más elevado, entonces tú dices, esa gente normalmente tiene diners y generalmente tiene Amex, que son como las tarjetas de crédito del mercado más alto. Ajá. Entonces, cuando quieres cobrar esas, ya dices, ya, ¿quién me acepta esos botones? Entonces, ahí Kuski ya no juega, ahí Payphone ya no juega, Payment Test, Payment Test dice, no he comprobado, pero dice que también acepta diners y dice que acepta también Banco de Guayaquil, con lo cual acepta Amex. Y DataFast era el único de la jugada que no hace, que no estaba en web. Y por eso salió Place to Pay, que era la jugada de diners a través de una de sus empresas web para intentar también salir. Pero ellos, en cambio, estaban intentando ganarse Amex. No sé en qué quedó. Hace tres años me dijeron, el próximo mes, el próximo mes, y hace dos ya me cansé de preguntar cuándo iban a salir. DataFast tiene a todos. Entonces, tiene a diners, a Discover, a Amex, a Visa y a Master. Como corrientes. Ok. Y como diferidos, tiene a diners, tiene a Discover, tiene a todas las del Banco del Pichincha, que además, tiene a Banco de Loja y a Banco Rumiñahui. Entonces, ya tienes acceso a cinco posibles diferidos. Más Banco de Guayaquil, más Banco del Pacífico. Que son pacificar todas las visas de Banco de Guayaquil y la Amex. Entonces, si te das cuenta, DataFast tiene una cosa muy grande. Claro, lo consiguió, que es lo que te decía, ¿no? Cuando uno hacía con DataFast, ya decía, guau, ya puedo recibir tarjetas de todo el mundo. Claro, los que te faltan son Medianet. Medianet se queda con ProduBanco, con Banco Internacional, Banco del Austro, o sea, ya bancos más chiquitos. Más chicos, ¿no? Pero estos bancos chicos de todas formas concorriente pagas sin problema. Pagas concorriente, ok. No importa, si yo tengo de la cooperativa 23 de julio una de débito, no pasa nada. Si es una visa débito, si es una maestro, pasa. Entonces, sí, DataFast estás logrando un 60, 70% de tarjetas y probablemente de personas con tarjetas en el mundo. Bueno, en Ecuador. Acá en el Ecuador. Ahora, una consulta. Si es que no implementa, porque tú bien lo has mencionado, estas flexibilizaciones que tenemos aquí en nuestro ecosistema Ecuador, pero este DataFast podría funcionar para tarjetas que están en el exterior? Sí, ahí DataFast es un poco especial porque tú tienes que pedirle, tú tienes que decir, yo voy a cobrar desde el exterior. Recuerda que esta gente viene de la banca y están, en cuanto a tecnología y en cuanto a innovación, como 30 años en el pasado. Ellos no entienden que tú pagues, que le cobras a alguien que está en China 50 dólares. O sea, se les complica un poco, sobre todo porque a nivel tecnológico tienen que cerrar un montón de cosas. Tú les puedes pedir... Por seguridad, me imagino, ¿no? Sí, la seguridad de ellos les estresa un montón. La gente que maneja dinero se estresa un montón por seguridad. Entonces, tú les dices, yo voy a cobrar. De hecho, cuando tú accedes, cuando tú pides a TaFast, ellos te dicen, ¿cuáles son sus montos de cobro? ¿De cuánto es lo mínimo que va a usted cobrar? ¿Cuánto es lo máximo que usted va a cobrar? ¿Y cuánto es lo que cobra en promedio, más o menos? Con eso en mente, ellos también hacen sus cálculos para tus precios. ¿Y desde dónde va a recibir pagos? Si usted me dice que va a recibir pagos del mercado latinoamericano, ellos te aceptan. Recuerda, visa y más cerca, corriente. En el extranjero difícilmente te van a pedir diferidos. Entonces, no hay problema. Y no sé... Si es que ellos también te aceptan Discover y Diners. No lo sé. Tal vez Amix. No les he preguntado, les puedo preguntar para saber. Pero visa y Mastercard, seguro si es que ellos te aceptan. Buenísimo. Oye, qué interesante lo que nos comentas. Ahora, bueno, ya estamos en el tema de las bondades que ha sacado DataFast de su nuevo producto DataWeb, es decir, todo el conglomerado de tarjetas, tanto de diferentes bancos y con la facilidad de corriente diferido, ya lo podríamos conseguir. Ahora, vamos a la gran pregunta y ahí es donde conectamos con el desarrollo maravilloso que tú has hecho. ¿Cómo entra aquí este DataWeb? ¿Cómo se integra DataWeb con tu plugin? A ver, ok. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que tienes que hacer es contactar con una persona en DataFast. Yo tengo el contacto, te puedo dejar el contacto, le voy a contar al contacto a ver si es que le encantaría la idea de que de repente le empiezan a llegar gente. Estoy seguro. Sí, por favor. Ajá. Y lo que va a hacer primero es, te va a dar un, no me acuerdo, bueno, te da un montón de documentos, no me acuerdo si primero te da uno, te da 50, te dan documentos. Te van a pedir requisitos. Que tengas un sitio web, que funcione con SCL, que mantengas un canal de comunicación para la gente porque la gente necesita saber quién es, dónde está. No necesariamente te piden que demuestres tu ubicación física, pero en el caso de la residencia sí quieres saber dónde estás. O sea, hay unos controles de que si estás aquí, tu RUC ecuatoriano, evidentemente, porque ellos, aunque seas un negocio muy extranjero, necesitan RUC en el Ecuador para poder hacer eso. Ya que los bancos van a hacerte de una vez las retenciones para que te depositen tu dinero. Bien, pasada toda esta fase de papeleo y documentación, te van a decir cuáles son tus costos en algún punto. Dices, a ver si los costos me parecen bien. Listo. Y ya que lo aceptes, ya que todos los papeles estén llenos, pasas a la fase de implementación. Aquí es donde contactas conmigo y me compras mi plugin. O sigues tu enlace y compras el plugin. Porque viene todo el resto de fases. Cuando tú ya pruebas toda la documentación, ellos te envían una guía de implementación. Esta guía de implementación y una tarjeta de crédito de prueba van a hacer lo que tú uses para demostrar que puedes integrar. Porque hasta que no demuestres que tú puedes integrar tu sitio con su pasarela de pagos, no te sueltan nada más. Entonces, en el caso mío, esto es descargas el plugin, compras, pagas, activas plugin, vas a la configuración del plugin y pones activar integración. Luego tienes que hacer una compra de prueba. Vas, haces una compra de prueba con un valor de menos de 5 dólares, incluido impuestos. Te va a pedir que te salga en tu formulario. Llegas a tu checkout, pones tus datos, pagar con DataFast, llenas tu formulario de checkout con los datos de la tarjeta de pruebas que te dieron. Siguiente, se aprobó tu transacción, llegas a tu Thank You Page y te dice la integración está completa. Coges esa captura de pantalla y le mandas a DataFast. Le dices, señores, listo, ya me integré. Por favor, denme los datos del establecimiento. Entonces, cuando tú ya tienes esta integración, ellos revisan y dicen, a ver, deje ver si en efecto tengo una conexión de este sitio web que dice que es suyo. porque tú ahí mandas los datos de tu comercio, o sea, tu nombre, algunas cosas así. Si usted mismo es y te entregan códigos. Ellos le llaman Meet, le llaman Pick, que es el Merchant ID y alguna cosa adicional a la ID, Terminal ID y te dan unos tokens para autenticar. Con todos esos datos, regresas al plugin, desactivas la casilla de integración, llenas los datos, revisas que esté activado el modo de pruebas y vuelves a hacer una prueba, vuelves a hacer transacciones. Ahí haces una nueva, una nueva compra de prueba. Otra vez vuelves a poner los datos y esta vez se va a generar, vas a ver un formulario diferente y este formulario nuevamente genera una compra, pero ya no es de integración, sino es de compra. Nuevamente les vuelves a escribir a los de DataFast y decir, señores, ya hice una compra de pruebas. Ah, ya hice una compra de pruebas. Espéreme, dejen confirm. Confirman y te mandan luego un archivo en Excel. Te dicen, este Excel, por favor, llénelo con la siguiente información. Dependiendo de lo que tú hayas pedido, tú puedes haber pedido corrientes, puedes haber pedido diferidos, puedes haber pedido corrientes diferidos como sin intereses. Entonces, tú cuando hagas tus transacciones, tienes que revisar que esto funciona. Entonces, si tú quieres hacer créditos corrientes, siempre vas a poder pasar, pero si quieres diferidos, en los diferidos tienes que activar la opción de diferidos en el plugin. Yo quiero cobrar diferidos, yo quiero además aceptar estas tarjetas de crédito, puedes decir cuáles quieres aceptar. En los formularios previos tú ya llenaste todo eso. Yo voy a cobrar con la Amex, con la no sé quién, con la no sé cuál, y vas activando todas las tarjetas que puedes elegir. Y vuelves a hacer transacciones de prueba. Otra vez dices, a ver, voy a hacer una transacción corriente. Eliges en tu formulario corriente, voy a hacer una transacción en diferido con intereses. Una cosa importante que es la, que uno de mis clientes de prueba ya me pidió, es que hay un límite para aprender los corrientes, mientras los diferidos. ¿Por qué? ¿Límite para qué me dices? Un límite inferior de compra. ¿Qué es lo que sucede? En Ecuador, los, el costo de una transacción en corriente es un porcentaje. ¿Qué varía alrededor del 3, 4 por ciento? Hasta 4 o 5 me parece. Que si lo comparas con PayPal, es un preciazo. Las personas que no cobran con tarjeta de crédito dicen, 4 por ciento es un robo, hasta que pagas con PayPal. Hasta que cobras con PayPal que se lleva el 5, 4 y dices, no, pues que se lleven el 5 por ciento hasta que se lleven el 4, está hermoso. Pero cuando tú quieres cobrar diferidos, empiezan a subir esos valores. Si tú cobras diferidos con intereses, mientras más meses tú des de gracia o mientras más meses des de pago, más porcentaje de comisión se va a llevar la tarjeta de crédito. Claro. A tres meses es 5, me invento. A seis meses es 8 y así. Y si quieres los intereses, los intereses le cargan al usuario y los intereses son del 6, del 10, del 15, de lo que sea. Pero si lo haces sin intereses, sin intereses, en cambio, tú cobra, tú asumes muchos más porcentajes de comisión. Claro. Puedes llegar a asumir hasta el 20 por ciento de comisión si es que tú haces un cobra o como a 24 meses sin intereses. Ajá. Entonces, tú no te puedes dar el lujo de perder tanto cuando solo vendes 50 dólares. Claro. Tú puedes decir, mi límite para que el diferido tenga sentido es para una compra superior a 100 dólares. Entonces, tú en el plugin puedes definir. Si el carrito de compra tiene el menos 100 dólares, active, entonces, sí, active el crédito diferido. Caso contrario, no se activa el diferido. Esa es una cosa interesante que me pidió un cliente. Con eso, tú completas tus pruebas, llenas, una vez que completas tus pruebas, en el plugin, tú tienes una opción para guardar todas estas transacciones. Si tú te descargas eso, te va a salir un archivo CSV en el cual tú puedes copiar y pegar en este Excel que te dieron los datos que hay que poner. A ver, me dicen que ponga el UID. Me dicen que ponga no sé qué, aquí, aquí. Llenas ese archivo y se los vuelves a mandar a DataFast. Con eso, completaste todo el proceso de integración. ¿Qué tiempo aproximadamente, en base a tu experiencia, te lleva este proceso? A ver, normalmente, DataFast espera que tú te vas a demorar un mes hasta llegar a llenar este archivo que te digo, este archivo Excel. Y a partir de ahí, en su día de implementación, ellos se toman 15 días más para escanear tu sitio web, revisar que todo esté bien, que no haya fallas y todo lo demás. Y activar. Entonces, una integración con DataFast generalmente te puede estar tomando de dos a tres meses tiempo de desarrollo. Si tienes un desarrollador muy chévere que se ponga a ser, tal vez se demore mucho más. Con el plugin, con todo este proceso súper extraño que te conté y que a lo mejor se perdió gente en el camino, tú, como tal, te demoras 15 minutos. El tiempo que se demora es DataFast guiando y viniendo. Cada vez que tú mandas algo a DataFast y que DataFast te responde, ellos se demoran normalmente dos o tres días antes. Entonces, si empiezas de lunes, tú el mismo lunes ya mandas prueba de integración y ellos probablemente para el miércoles te entreguen los códigos. Tú el miércoles por la tarde vuelves a mandar las pruebas de que ya hiciste estas pruebas y seguramente ellos para el viernes estén enviando el script de este archivo Excel. tú el fin de semana haces tus pruebas porque o la misma tarde del viernes haces las pruebas y ellos recién para el siguiente miércoles te pueden estar diciendo perfecto, las pruebas están bien, vamos a dar paso al escaneo de su sitio de producción. Porque todo esto deberías tú hacerlo en un ambiente de pruebas, en un sitio diferente. Pero si estás recién creando tu página, puedes hacerlo en tu misma página web. Ellos luego se ponen a hacer escaneos a tu sitio de producción en busca si estás usando códigos de CCL, si estás haciendo, poniendo políticas de privacidad, políticas de reembolso, un montón de cosas que te pidieran los requisitos. Y ellos te van a notificar de los hallazgos que hicieron. Si hiciste todo bien, si aprovechaste esa semana para llenar todo lo que tienes que llenar, ellos te dicen perfecto, hagamos ya una transacción en producción. Si hiciste algo mal, te van a decir no tiene esto, no tiene este otro, ya dependerá de ti el tiempo que te demores en arreglar eso. Eso ya no hace el plugin. Ya si tienes cosas como no te sirve el CCL, no tienes políticas, no tienes políticas de reembolso, no tienes un formulario de contacto. Si eso te falta, tienes que ponerte a ser antes de poder salir a producción. Una vez que ellos hacen el escaneo de producción, se demoran dos horas, dos horas, dos días en darte los resultados. Tú haces lo que, y vuelven a escanear otra vez, se vuelven a demorar otros dos días y entonces definen un día en el que hacen esta prueba. Si todo está bien, en dos o tres semanas deberías tener listo tu plugin, tu datafaz cobrando. Oye, qué maravilla. En realidad, bueno, es un proceso, ¿no? Seguramente esto que él va y viene por un lado que es por temas de seguridad, que posiblemente después lo vayan optimizando porque si es un proceso medio engorroso, pero que es la pena. Es largui. Claro. Y por otro lado, pues claro, toda la información que te pidan justamente de políticas de seguridad, que manejes un SSL, lo mínimo para que esté seguro tu sitio web, un canal de comunicación, es también como parte básica de generar confianza en el cliente cuando vaya a tu sitio web. Correcto. También es importante tomarlo en cuenta. En todo caso, bueno, gracias mi querido Pablo cómo nos has abierto este tema, este nuevo escenario que tenemos acá en el Ecuador para las personas que queremos cobrar. Tengo aquí un par de dudas. Primero, ¿sabes si DataFast, el tema de los costos, lo hace? Tú me dijiste el 4% de comisión si es que es corriente. Digámoslo que solo lo vamos a manejar corriente porque el diferido ya es otro mundo, ¿no es cierto? Pero el 4% es, me imagino, por cada transacción y eso te cobran aparte de que haya un fin mensual, cobres o no cobres o solo va a ser transaccional. Aquí existen dos entidades que te cobran. Los bancos, cada uno de los bancos se lleva la comisión de la tarjeta. Entonces, si yo tengo una tarjeta Diners, el banco de Diners se va a llevar una comisión que es del 4%. DataFast, por ser el integrador entre el comercio y el banco, se lleva una comisión de transacción. la tarjeta de crédito se lleva un porcentaje, DataFast se lleva un valor fijo. Entonces, puede ser 5 centavos, 10 centavos, 30 centavos, depende muchísimo de las condiciones con las que hayas firmado con DataFast. El valor que ellos te cobran te indican. En un momento, antes de que te den la guía de implementación, tú acuerdas con ellos de este valor. Ok. Adicionalmente, te cobran una tarifa mensual fija dependiendo de lo que tú consumas. Miento, no dependiendo de lo que consumas, fijo, independiente de lo que consumas. Pero esto también es dependiente del negocio. Si tienes mucha facturación, si tienes un volumen más alto, te cobran menos comisión. Si tienes poca facturación y un volumen no tan alto, te cobran más mensual y te cobran también la tarifa fija por transacción un poquito más. Entonces, este juego de cuánto te cobran no es una tabla abierta, no es algo que tú llegas y calculas y dices, a ver, yo gano tanto, facturo tanto, me van a cobrar tanto. Ese es el proceso inicial de comercialización. No demora mucho, o sea, no tienes que, espero, después de esto espero que no se demore mucho, pero por la cantidad de gente que va, no se demoran demasiado, es algo que ya le tienen medio calculado, en un día, dos máximo, ya te dicen, esto es lo que le va a costar a ustedes, estos son los requisitos, cuénteme qué está interesado. Porque con el RUG empiezan, te piden el RUG y con eso empiezan los primeros pasos. Ok, bueno, esto por un lado para que la gente, te pregunto esto porque siempre alguien que está pensando en montar o que ya lo tiene montado, claro, al comparar y que mencionaste algo que es este, Play, se me fue. Play to Play. No, Play to Play, el otro, el PayPal, perdón. El PayPal es una comisión súper alta, ¿no es cierto? Entonces, claro, comparado con esta, a la de acá, siempre va a ser más conveniente porque ya cuando comience... Porque en PayPal trae el dinero del exterior, es un problema para muchos emprendedores. Claro. El internet está lleno de gente que dice, ¿cómo traigo mi dinero de PayPal? Ah, y agrega el país que usted quiera. Claro. Y ahí tiene otro costo adicional, ¿no es cierto? Correcto, es un costo extra. Cuando yo hacía eso, me llegaba a perder el 20% de comisión. Imagínate. Haciendo toda la vuelta larga. Mandando a PayPal, de PayPal, mandando a Pioneer, de Pioneer, mandando al banco, del banco yendo a sacar yo en persona. Todo ese proceso me llegaba a comer el 20% de mis ganancias. Que es altísimo, es altísimo. Ahora, vamos con el tema de los costos del plugin. ¿Cómo estás tú promocionando este plugin y dónde lo podemos conseguir? Esos son costos populares. De hecho, sí, el plugin cuesta 50 dólares al año. Ya. Cada año tú tienes que renovar la licencia del plugin. Hoy por hoy, el plugin tiene cobros corrientes, la posibilidad de manejar costos diferidos y esta implementación súper ágil. En mi roadmap a futuro, espero agregar también anulaciones, espero agregar también tokenización. Esto es que cuando la gente sea un cliente recurrente, no tengan que volver a meter los datos, sino que solo elija la tarjeta y pague ya solo haciendo clic en la tarjeta. Quiero conversar con DataFast para ver si es que puedo cobrar recurrentes, que es el sueño de todos nosotros. Exacto, justo eso te iba a decir, o sea, y DataFast te ha dado esa, esa es otra de las preguntas que venía después que ya te has adelantado. ¿Maneja DataFast el tema de recurrencia? Sí existe recurrencia en DataFast. O sea, yo sé que Diners lo maneja y yo sé que otros bancos y cosas por el estilo lo manejan. Con DataFast todavía no les he preguntado, pero si es que ellos me permiten almacenar el token de la tarjeta del usuario, estoy seguro que algo se puede hacer. Al final, luego el usuario tiene que confirmar su CBB para poder hacer el pago, pero yo estoy seguro que tal vez se puede hacer algo. Entonces, dentro de las cosas que quiero hacer es que existan los cargos recurrentes. Hoy por hoy todavía es manual, pero lo tengo en vista. O sea, esa es la siguiente meta con el plugin. Claro, ok. Ahora, estos 50 anual, claro, con esto te viene si uno adquiere el plugin y lo paga anualmente, ¿va a tener acceso a las actualizaciones o eso tendrá un costo? No, no, viene con actualizaciones, viene con el soporte de hecho me ayuda mucho porque mientras más gente usa el plugin aparecen nuevas necesidades que yo ni las había contemplado. Por ejemplo, esto del límite para poder hacer un cargo diferido no se me ve ocurrido y es este cliente que me dijo, oye, me parece una buena idea, tienes toda la razón, entonces yo voy agregando funcionalidades dependiendo de las cosas que la gente me va pidiendo. Ok, y el soporte ¿cómo lo manejas? ¿Es por correo? Hoy que somos pocos es por chat, escriben por chat o me mandan un correo, oye Pablo, esto no tengo, a ver déjame ver, revísale, mira esto y listo, entonces el soporte ahorita todavía es de puertas abiertas, aprovechen, somos poquitos, ya cuando se empiece a complicar me tocará poner algún sistema de tickets o algo que se vuelva un poco más lento. Exactamente. Pero hoy por hoy es chat directo al Pablo, oye, esto no me sirve, ¿qué pasó? A ver déjame revisarle, tengo un cliente en Manaví que estaba montando su tienda, su restaurante, entonces, o esmeraldas, entonces me escribió, oye, no sé cómo hacerlo, a ver, revisa esto, revisa esto, déjame ver, listo. Entonces sí, al principio estamos en eso y me sirve también para crear las guías de implementación. Por supuesto que sí y ahora estoy segura que mucha gente que nos esté escuchando dirá, ¿dónde consigo este plugin? Yo necesito hablar con Pablo, ¿cómo podemos encontrar el plugin y conectarnos contigo? Y bueno, de hecho si tú buscas plugin WordPress DataFast o plugin WooCommerce DataFast, Google me está ayudando y creo que como máximo aparezco quinto. Si no, yo sé que tú aquí en las notas del programa vamos a poner ahí el enlace. Claro que sí. Mi página web es otakupap.com, por eso las notas del enlace porque es bien difícil mi nico. Slash plugin DataFast. Estás ahí en el tercero, ve, mira yo, yo ya hice la tarea. Muy bien. Puse plugin DataFast y sales tercero. Claro, sale primero DataFast que es la empresa pero de ahí estás tú. qué maravilla. Todo este enlace vamos a poner en las notas del programa. Perdóname que te interrumpí. No hay problema. Sí, y lo otro, como yo sé que los emprendedores al principio estamos alcanzados y la pandemia nos dejó más pobres, nuevamente les ofrezco el código de descuento de 50% recurrente. compren ahorita antes de que se acabe y van a pagar todo el tiempo solo $25 por el plugin con el código que Cate te va a dejar ahí en las notas del programa. Perfecto, buenísimo. Aquí están hasta preguntas frecuentes y todo y el contacto que nos direcciona directamente a la página web de Pablo. Pablito, qué bestia, excelente. Te felicito nuevamente por este desarrollo que lo has hecho. Creo que es algo que necesita, necesitamos aquí el ecosistema y muchas limitaciones como se mencionó al inicio que si necesitas algo, ventas mensuales y si eres poco no te paran bola el tema de las comisiones. En realidad ha sido un problema, todas aquellas personas que queremos vender online ha habido este límite por el tema de la tecnología y que hayas empatado con DataFast que me parece una empresa que ha podido integrar todas las, la mayoría de las tarjetas y que se puede esto conectar en su programa DataWeb me parece sensacional. Así que nuevamente darte las gracias y ya saben a ustedes a la audiencia que está ahí escuchando van a quedar como bien decíamos en las notas del programa todos los enlaces para que puedan aprovechar, aprovechen el 50% de descuento, caramba, 50 dólares un plugin que realmente te va a ayudar a conectar, a vender con tus clientes de manera online donde no necesites y tu web sea justamente aquel negocio digital que esté bien parado y con una buena pasarela de pago, pues ahí está una solución realmente muy muy brillante. seguramente el inicio será de ir y yo creo que con el tiempo cuando más gente se vaya enlazando DataFast también irá acortando un poco este proceso pero de alguna manera diríamos que es algo válido por temas de seguridad porque es algo que se cuidan bastante. En todo caso, igual, si compran ya saben ahí los enlaces para conectarse directamente con Pablo y hacer todo tipo de consultas sobre el tema de soporte. Y ya me contarás, Pablo, ya en otra oportunidad cómo va ese plugin, cómo van las mejoras sobre aquí las cosas que ya las ves y que claro, la misma gente te va diciendo por dónde ir en base a las necesidades del mercado como tal. Nuevamente agradecerte mi querido Pablo, no sé si tienes palabras finales y con esto cerramos. No, muchísimas gracias a ti Katia. Lo que estás haciendo es genial, educar a la gente, estar continuamente saliendo tu información valiosa. Gracias a ti y a todos los que te escuchan. Seguro, seguro que sí. Así que bueno, ya ahí está planteado todo este entrevista ha estado genial, realmente hemos aprovechado del experto que nos ha abierto un poco la mente de cómo ha sido el torbellino del tema de cobrar por la web y que ahora hay una solución realmente muy práctica. Así que realmente échale un vistazo, lo recomiendo de todo corazón y aprovechar siempre este lanzamiento que tiene su recorrido, su trabajo y que está al 50% de descuento, no hay que desaprovecharlo. Así que, pues bueno, con eso nos quedamos y nos vemos el día de mañana en otro segmento de Marketing y Ventas. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau, mi querido Pablo.